Bienvenidos al sorteo 6357, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy lunes 22 de noviembre. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Encuentre su punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca. Las 20 localidades de Bogotá también tenemos nuestra aplicación Paga Todo. Desde la comodidad de su celular y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Gana el número 3311 el resultado 3311, 3311, número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias y a todos los felicitamos, lo invitamos a jugar su chance legal y jugarlo en Paga Todo para Todo.